¿Vos te querés separar? No sé. Estoy tratando de entender. ¿Estás tratando de buscar una explicación lógica a algo que no la tienes? Exactamente. Bueno, entonces hablemos en otro momento porque estás enojado. Sí, claro que estoy enojado. Por supuesto que estoy enojado. Bueno, entonces hablemos después. ¿Cómo no voy a estar enojado? Perdón, perdón. Hola. Hola, Claudia. Te estoy hablando y atendés el teléfono. Sí, sí, puedo hablar. ¿Mañana? No, sí, sí, es muy poco tiempo, claro. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ok. Bueno, eso sí, lo hablamos mañana cuando voy. No, preferiría que no vaya el elenco, si puede ser. Está bien. Una última pregunta. ¿Qué versión es? Ok, ok. Hasta mañana. No, no, no.